Santiago Ríos es el presidente del Consejo Liberante y estuvo al frente del trabajo para asistir a los vecinos en medio del temporal. Y preguntarte, Santiago, primero gracias por atendernos, acá Paz y Mariano en Somos. ¿Cómo está la situación en San Fernando y qué tenemos que saber de la sudestada? ¿Qué tienen que saber los vecinos con la alerta que rige ahora? Mariano, Paz, buenas tardes, gracias por el contacto, ¿cómo están? Bueno, sí, primero la sudestada, estamos con una alerta del servicio meteorológico desde temprano, es una alerta muy fuerte para hoy con el pico a la una de la mañana de 3 metros 70, un pico muy alto, teniendo en cuenta los registros de los últimos años, no tenemos un registro tan alto desde hace por lo menos 10 años, y bueno, acá estamos con el municipio presente, obviamente, alertando a todos los vecinos de la zona, del barrio Alvear, San José, Alsina, de Villa de Alguiza, avisando a todos los vecinos para que tomen sus recaudos, para que no salgan de sus hogares, para que no manipulen elementos eléctricos, para avisarles del corte de energía que se va a dar ya cuando entren un pico importante, junto con defensa civil y bomberos, asistiendo a todos los vecinos que vuelvan a sus casas del trabajo, que necesiten ingresar, vamos a estar ahí como siempre ayudándolos. Hoy continúan barrios afectados sin suministro eléctrico, ¿hay zonas anegadas ya por la sudestada, por la crecida del río? Sí, zonas anegadas, recién empieza la zona del bajo de 9 de julio, empieza ya a verse el agua, toda la parte del muelle público, y bueno, mientras tanto estamos continuando con los problemas afectados por el temporal, hay vecinos todavía sin luz, está Edenor trabajando, que se demoró, porque las primeras horas de la mañana todavía llovía, por precaución, Edenor se demoró en restablecer el suministro, siguen trabajando las cuadrillas, todavía hay vecinos afectados sin luz, cada vez menos, pero hay todavía, y bueno, los corralones municipales todavía siguen trabajando, todo el personal municipal, a pesar del feriado que hubo hoy en San Fernando, el azueto, por el día de San Fernando, todas las áreas del municipio trabajaron, todos los corralones municipales, arbolado, corralón de hidráulica, como se ven ahí en las imágenes, despejando de todos los árboles, pensar que hubo alrededor de 200 árboles que se cayeron en San Fernando, alrededor de 150 techos volados. Eso es récord, ¿no?, de árboles caídos, alguna vez tuvieron tantos. Es récord en el distrito de San Fernando, esos números, son números muy importantes, y bueno, el Estado municipal presente estuvimos con desarrollo social, con defensa civil, con todas las áreas de los corralones, estuvimos trabajando hasta hace un rato en el hospital, que se volaron techos de vecinos aledaños, y estaban frente en el hospital, dos palmeras muy grandes de la puerta del hospital se cayeron, afectando, ahí están las imágenes, afectando los cables, no del suministro del hospital, porque van por otro lado, pero sí de los vecinos de ahí, y bueno, como te dije, mirá, 200 árboles, así que es un montón. Santiago, te hago una consulta, ¿tienen contabilizados cuántos vecinos de San Fernando están en este momento todavía sin luz, y cuándo se normalizaría la situación? Vecinos exactos, no, porque los tenemos más o menos por cuadras, hay una parte afectada de Victoria muy grande, que es desde Simón de Iriondo hasta Guido Spano, y de Libertadora, Pedrón, que la mayoría está sin luz, son vecinos, mucha cantidad de vecinos, pero no tenemos el número exacto, pero sí es esa zona, en el barrio San Rafael todavía hay vecinos sin luz, y en la parte de FATE todavía hay algunos vecinos sin luz. Nos dijeron que de acá a la medianoche se les va a restablecer a todos. Si no sube, por supuesto que va a hacer demorar las tareas. Bien, Santiago, gracias por atendernos, entendemos la emergencia y siguen trabajando a destajo, así que este ratito para informar a los vecinos, también es muy importante. Gracias por la comunicación y ojalá todo se resuelva pronto.